Debemos comenzar diciendo que los gritos no dan la razón a nadie. Soy un enamorado de Hispanoamérica. Me consideraría muy feliz si pudiera con mi pasaporte uruguayo ser ciudadano de México, de Cuba, de Guatemala, de Honduras, El Salvador y así recorrer cada una de las naciones hispanoamericanas cuya unidad constituye mi mayor sueño. Y es cierto, no lo voy a ver realizar porque mi horizonte vital no me lo va a permitir. Podría ser ciudadano español, lo es la mayor parte de mi familia. Podría ser ciudadano argentino, a la que el país al que tanto le debo. Nunca he querido ser ni argentino ni español. He querido ser hasta el último momento de mi vida oriental y con legítimo orgullo exhibir mi credencial de ciudadano de toda Hispanoamérica. Así como Francisco Urdaneta, siendo nacido en la Banda Oriental, es uno de los máximos héroes de la independencia venezolana. O como Juan Ángel Michelena, siendo nacido en México, pudo haber sido gobernador de la Banda Oriental. El drama de Cuba es el drama de Hispanoamérica, pero en Cuba se ha dado con particular fuerza, no de ahora. Ya desde el siglo XVIII Cuba fue ambicionada por todos los imperialismos. Hasta 1761 Cuba fue la perla de España, porque está ubicada en un lugar estratégico máximo en aquel momento en que no existía el canal de Panamá y el sueño de Fernando de Lesseps no se había hecho realidad. La población de Cuba se caracterizó siempre por su altísimo nivel de formación intelectual. Los cubanos son conocidos, y yo he estado varias veces en Cuba, en todo Centroamérica, y el Caribe, por su inteligencia y su orgullo, a veces hasta pecando de cierta vanidad. Las desgracias de Cuba comienzan, como las desgracias de toda Hispanoamérica, con la política centralista, autoritaria y discriminadora para los hispanoamericanos de los Borbones, particularmente de Carlos III, tan adorado en España, constructor de la Puerta de Alcalá, de la Fuente de las Sibeles, de la Fuente de Neptuno, conocido vulgarmente como el Alcalde de Madrid, pero que no comprendió la dimensión mundial de la hispanidad, no comprendió como Felipe II de Austria, que España era mucho más que la Península Ibérica. Y yo que siento profunda admiración por Rubén Darío, como él le diría a los Estados Unidos, eres el futuro invasor, eres el futuro invasor de esa América ingenua, que tiene sangre indígena, que habla en español y aún le reza a Jesucristo. Como mestizo, como lo era Rubén Darío García Sarmiento, siento el mismo orgullo de este choque de sangres y de esta cultura mestiza que tiene Hispanoamérica. Los Borbones lamentablemente permitieron que Cuba y las Filipinas fueran invadidas por los ingleses y en el Tratado de París la reconquistan cediendo nada menos que la Florida, donde hoy está Miami. La desgracia de Cuba la somete al gobierno autoritario del general Weyler, que ocasiona 40.000 muertes, de 40 a 70.000 muertes en el siglo XIX, y que de alguna forma es motivo de la llamada guerra necesaria, como llamó José Martí a su breve experiencia revolucionaria, porque no bien invade Cuba, muere en un enfrentamiento. De ahí en más, los Estados Unidos han sido una presencia permanente en el horizonte de Cuba, y no han sido precisamente una influencia veréfica para Cuba, hay que reconocerlo. Lamentable, Cuba no tuvo un Luis Alberto Herrera que se negara a las bases, bases que el Partido Comunista en el Uruguay apoyaba y trataba a Luis Alberto Herrera de nazi fascista. A nosotros también nos ha cabido ese mote por defender la independencia y la tercera posición, ajeno a cualquier posicionamiento ideológico de derecha o izquierda. Esa es la desgracia de Cuba. Es cierto, en 1898 los Estados Unidos hacen explotar al acorazado Mayne, lo utilizan como pretexto para a una debilitada España arrebatarle Cuba y las Filipinas y Puerto Rico. Puerto Rico lamentablemente se ha transformado en un Estado asociado de los Estados Unidos. Los que bregamos por el orgullo y la independencia de Hispanoamérica, lo sentimos como una dolorosa afrenta. Filipinas, que en 1761 sus naturales se levantaron en contra de la dominación británica, es de hecho una posesión de los Estados Unidos, con todo respeto. Cuba estuvo sometida a la enmienda a Platt desde los albores de su independencia hasta la séptima conferencia panamericana, en que los países de América sentaron los principios como el herrerismo de autodeterminación y no intervención. A mí nadie me ha contado lo que pasa en Cuba. Yo he ido muchas veces a Cuba. Yo he visto ese pueblo que vive en condiciones económicas deplorables. Pero también tengo que reconocer que en países con régimen capitalista, con el capitalismo liberal al que yo no acompaño, se viven muy malas condiciones desde el punto de vista económico. Es claro el caso de Haití. Yo diría hasta República Dominicana. Si uno sale de los hoteles cinco estrellas de la costa de la República Dominicana, va a haber un país muy pobre. ¿Qué decir de Guatemala, de Honduras, de El Salvador? El problema de los cubanos es otro. Que el hombre, su bien más preciado es su libertad. Ahora, repudio las dictaduras de izquierda y de derecha. Y en Cuba se vive una dictadura. Seguramente ha habido una represión cruel en Colombia. Pero Colombia, aunque sea con todos los defectos que pueda tener su régimen, se vive en democracia. Y las democracias también tienen sus crisis. Lo que pasa en Cuba es absolutamente inaceptable y no pasa de hoy. Cuando Armando Valladares visitó el Uruguay, yo me negué a ir a sus conferencias porque pensé, este es un agente más de los gringos que nos viene a hablar mal de Cuba porque tiene interés en someter nuevamente a Cuba al dominio de los Estados Unidos. Me equivoqué, poco tiempo después vi el libro que él había escrito y comencé a leerlo y comprendí que Valladares relata algo que me tocó profundamente. Él dice, Cuando escuchaba las descargas de fusilería, el horror se apoderaba de mí y me abrazaba a Cristo con desesperación. Yo había llegado a la cárcel con formación religiosa. Por aquel entonces, mis creencias eran genuinas, pero probablemente superficiales, pues no habían sido sometidas a una dura prueba. Tenía y mantenía la religión que habría aprendido en el hogar, en la escuela, pero era algo así como quien adquiere buenos modales o las primeras lecturas. Me sentí muy identificado con todo esto. Sin embargo, aquella mínima cantidad de religiosidad había sido suficiente para señalarme como un enemigo de la revolución comunista y estaba seguro que de alguna forma contribuyó a convencer a los de la policía política de que yo era un peligroso adversario, aunque en estado potencial. Muy pronto comencé a experimentar una modificación sustancial en la naturaleza de mis creencias. En primer lugar, me abracé a Cristo, quizás por miedo a perder la vida, porque estaba en peligro de ser fusilado, pero aquella forma de acercarme a Él, aunque humana, me pareció incompleta, utilitaria. Sin embargo, cuando estremecido de dolor, veía partir a aquellos jóvenes llenos de valor a morir frente a los paredones gritando, ¡Viva Cristo Rey! Comprendí de pronto, como una revelación súbita, que Cristo no sólo servía para que yo le pidiera que no me mataran, sino también para darle a mi vida y a mi muerte, si llegaba a suceder un sentido ético que les dignificara. Creo que fue en aquel momento, y no antes, cuando el cristianismo, además de ser una fe religiosa, se convirtió en una forma de vida que en mi particular circunstancia sólo podía concretarse en resistir, pero con el alma llena de amor y de esperanza. Yo siempre he dicho que soy un cristiano social más que religioso. Quizás lo que hemos sentido, alguna condena de muerte, también nos aferramos al mismo Cristo, al Cristo que vino a decirle a Pedro, perdona a tu hermano, no lo perdonas siete veces, perdónale a setenta veces siete. O el Cristo que dijo, no seáis como los escribas, no seáis como los fariseos, si vas a ofrecerle algo a Dios, primero perdona a tu hermano y luego hazle la ofrenda. Realmente, con espíritu nacional y cristiano, rechazo profundamente el utilitarismo democrático de los Estados Unidos y puedo decir, como Rodó, como se ha dicho ya en otras oportunidades, los admiro pero no los amo. Pero también rechazo al comunismo ateo que ha sembrado de muerte, de fusilamientos, que somete a los pueblos a dictaduras inenarrables, a padecimientos que no se los deseo ni al peor de mis enemigos, porque desde mi debilidad quiero compartir con Valladares la enorme capacidad de perdonar y de ser perdonado. Porque si no advertimos que ninguna dictadura, ni la dictadura de la plutocracia capitalista, ni la dictadura del marxismo, nos llevan a un buen puerto, no habremos comprendido el drama de la dictadura de Pinochet, de nuestra propia dictadura, de la dictadura de Cuba, de la dictadura de Nicaragua y de ningún otro régimen que pueda ser calificado suezmente de pluriporquería, porque con los enormes defectos que tiene la democracia no se ha inventado ningún sistema mejor. Y seguramente no es sólo las dictaduras que promueven los regímenes marxistas y comunistas, sino también las dictaduras plutocráticas las que me preocupan y se ciernen sobre la independencia de los pueblos. Pero, bueno, reconozco que es muy difícil discernir a veces el origen de los totalitarismos. Yo voy a acompañar esta declaración, pero eso no me hace ni sospechoso ni socio de ninguna otra dictadura, porque en esta larga vida que he tenido, que también he tenido mis sentencias de muerte, me afilio con desesperación al perdón cristiano, a la resurrección de los muertos y quizás Cuba esté viviendo su apocalipsis, pero detrás del apocalipsis viene sin duda la parucía y yo me afilio a la parucía de Cuba. Gracias. 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 Gracias.